Que la fe fa posible el imposible, la esperanza mao montañes. Caritas, diocesana de Valencia, inaugura la Semana Fallera con la celebración de su tradicional Tencha, un acto que ha contado con la presencia de la Fallera Mayor de Valencia, Marina Cibera Moreno, y su Corte de Honor, así como con el Obispo Auxiliar de Valencia, Monseñor Arturo Ros. La falla solidaria de Caritas, que como en años anteriores la entidad cuelga en los balcones de su sede, en la calle Cisneros, tiene como lema, da el do de pecho, de corazón, para mejorar el mundo. El monumento ha sido elaborado por el voluntariado y el personal de la institución, y un año más busca la sensibilización del mundo fallero y la sociedad en general. Tras la recepción de la Fallera Mayor ha tenido lugar la lectura del manifiesto realizado por la entidad caritativa. A continuación, trabajadores voluntarios y participantes de Caritas han realizado una globota y han repartido horchate y fartons a los asistentes, entre los que se encontraban representantes de la Falla Serranos Plaza de los Fueros y de la Falla Plaza Doctor Collar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video